Bajate de ahí que te rompo la trompa, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Así que tenemos algunos informes de nuestro equipo de producción y de nuestro departamento de puericultura destinado a solucionar problemas que las madres tienen. También se llama esta sección, también la sección, son dos cosas al mismo tiempo, se llama cómo sufrimos las madres. ¿Cuál es la mejor cama para un niño? La suya. La primera monografía. Y también, ¿qué juguete es el más seguro? Y como juguete seguro... Tenemos acá al doctor Raúl Segura. ¿Qué tal doctor Segura? ¿Cómo le va? A Segura lo llevaron preso. La pelota es el más seguro. La pelota es el más seguro, ¿no es cierto? Porque no tiene aristas. Ah, se trata de no tener aristas. Costados filosos... Perdón, ¿el señor quién es? Bueno, forma parte del programa y representa el club de madres. Es el presidente del club de madres. Ah, pero es un padre. Sí, que creía que era una mujer. Claro. Pero el club de madres lo dirige un padre. Bueno, escúcheme. Juguetes seguros. Hay que ver que cada juguete tenga identificado el nombre del juguete. ¿Por qué? Por ejemplo, Toby. El otro Willy. No, no, pero ¿qué cosa es? Para que el niño vaya aprendiendo en toda la casa... Claro. ...tiene que haber rótulos. Pero si no sabe leer el niño. No importa, pero ya va aprendiendo el niño pequeño, ¿cierto? No, entonces usted pega rótulos en todas partes para que el niño sepa los nombres de las cosas. Por ejemplo... Botella. Botella, muy bien. Bueno, botella, botella. Sí, eso le trae un problema. Botella, de nuevo. Porque la botella le pone el cartel botella y no el cartel vidrio, por ejemplo, no el cartel envase. No importa. Así va aprendiendo todo el año. No importa que haya... Usted lo que está propiciando es un idioma analítico. Nosotros no. Cosa por cosa. Nada de conceptos genéricos como árbol. No. No. Nosotros... Plátano. Vaso. Almendro. Y cada cosa que el niño va tocando tiene su nombre. Incluso las personas. ¿No dice personas? Tío. Tío. Tío Carlos. Sí. Tío Carlos. ¿Y usted dice que eso le va entrando al niño? Eso le va entrando al niño. No digo el tío Carlos, sino las cosas. El nombre no sirve para nada, en realidad. Nosotros somos fabricantes de juguetes desde 1904. Ah, 1904. Y ya viene de nuestros padres y ancestros, viene de la fábrica de juguetes. 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 Tenemos ahora, hemos ganado un premio en Alemania a juguetes pavos. Se llama... Ah, juguetes... Juguetes tiernos. Qué lindo. Por ejemplo, este es un palo con un hilo, y el niño lo arrastra. Pero eso es un palo y un hilo. Se le sirvió el premio Greenpeace. Es como una especie de perro, de mascota, pero es un palo. No sufre. El niño lo agarra y nos da ternura de que el niño se divierta con semejante que él haga. Sí, a usted le da ternura. Y todos lloran, porque ven a un niño en pantalón cortos y tiradores que... Sí, sí, sí. Caminando con... Qué tierno, es verdad. No propicia la violencia. Con una musiquita. Qué lindo, el palo y el hilo. Primer premio Greenpeace. Qué bien. ¿Cuánto cuesta el palito y el hilo? Tres mil dólares. Tres mil dólares. Es premiado, es un juguete premiado. Sí, pero discúlpeme. Si quiere algo más barato, tenemos este tren eléctrico. Sí. Que vale menos. Sí. Dos mil novecientos. Ah, bueno, no. ¿Y esas tres piedritas que tiene ahí? ¿Qué son? Este es un Dinanti, pero le cuantan dos. Son piedras para gomera. Tenemos el juguete para niños sanguinarios. Sí. ¿Ganó premio? El pequeño sanguinario. No, no ganó premio, pero se vende en una barbaridad. Es una gomera con remaches y piedras. Entonces el niño toma la gomera, hace sonar la lamparita, vidrio, pájaros, todo, ¿no? Hasta veinte metros con la total puntería. Veinte metros estamos garantizando. ¿Cuánto vale? Y estamos... ¿De cuántas quiere comprar? ¿Y de qué viene? ¿De cinco? ¿De cinco remaches? Sí, hay una bolsa... No, la gomera es lo que vale. Remache se lo damos como una gentileza. Ah, de una gentileza. Bueno, entonces la gomera... Los remaches son gratis acá. ¿La gomera cuánto vale? Y la gomera está a quince pesos. Ah, mire, esto está en oferta. Acá, muy buen precio. Nosotros porque tenemos... Hay un subsidio del Ministerio de Educación. Ahora, discúlpeme, esta gomera es más flexible que la goma. Se me dobla esta gomera. Bueno, porque la madera está virgen todavía. Está verde todavía. No está estacionada como... No está estacionada. Entonces se vence un poco la gomera cuando... Tenemos nuestra colección para que los niños vayan aprendiendo un oficio desde chicos. Sí, sí. Ah, qué lindo. ¿Qué? Martillitos. Exactamente. El pequeño carpintero. Sí. Sí. Martillo, clavos, maderas... Pero clavos no es peligroso, discúlpeme. Muy peligroso, pero quiere que se haga carpintero y no sepa clavar un clavo. Y sí, pero le va a perder un dedo. Y bueno, un dedo lo peor es que por ahí empieza a clavar el clavo, no sé, en un mueble caro que tiene usted. Sí. Pero ese es el pequeño carpintero. Le digo una cosa. El pequeño martillo, clavo, cola. Viene con cola el niño... Tengan cuidado porque los niños ven cola, pegan todo. El mío me lo pegó a un tío. ¿Lo pegó al tío a dónde? Me lo pegó al tío contra la pared. ¿Y qué lo sacó? ¿Con una espátula? No, lo dejamos ahí porque el tío... No nos dimos cuenta porque el tío mayormente está contra la pared. Se para contra la pared, cruza los brazos y permanece en una actitud estática durante horas. Pensamos que era por decisión propia, pero no. El propio tío nos dijo, mirá, no creas que... Que llegó la noche, todos... Por ser contemplativo. Estoy aquí porque tu hijo me pegó con cola y no puedo salir. Se fueron todos los parientes, quedó el tío ahí, nos fuimos a dormir. Y el tío, pensamos que se estaba arrastrando. Y a la mañana estaba con la cabeza caída, la boca abierta, se quedó dormido pegado en la pared. Como un vigilante provincia. ¿Y no le pudo sacar la cola? No, no, después tiramos abajo esa columna y él se fue con un pedazo de mampostería, también con alguna dificultad. Es un tío que tenemos que no se queja nunca, ¿no es cierto? Es muy sufrido, muy sufrido. Es sufrido, sí, ya lo creo. Y escúcheme, si el niño quiere ser policía que le dan un revuelto. El niño tiene, un pequeño vigilante también. Un pito, esposas, varias, una gorra, una cachiporra. Y una pizza. Y una sirena que se le pone, a falta de patrullero porque es carísimo, él se pone arriba de la gorra, un farol colorado. Tenemos el... El cirucano lo tenemos. Ah, mi pequeño cirucano. Es un equipo de operación, el pequeño cirucano. Guarda que el bisturí es casi el verdadero. Corta, ¿eh? ¿Cómo que corta? Eso puede ser, no digo cristiano, pero un canario te lo opera tranquilamente. Agarra, usted le quiere, bueno, agarra el canario y le dice, toma, va a operar el canario y no vas a andar haciendo daño a tus amiguitos. No, aparte para practicar, lo abre, lo mira, lo abre, lo mira, lo diceca y después lo tira, ¿no? Pero es peligrosísimo. Juntá las porquerías cuando jugás, no, es que el canario es parramado. Y ese fratito que dice anestesia, ¿quién es juguete? Anestesia, no, no, verdadera. Anestesita. Anestesita. Sí, chiquitita. Y la puede llevar al colegio para anestesiarlos a todos, a los compañeritos, ¿no? Sí, medio peligroso me parece. El pequeño carnicero tenemos también. ¿Qué usan el mismo bisturíne para la otra caja? No, no, es una cuchilla de carnicero. No, una cuchilla de carnicero con la piedra para afilarla que no sabe lo que es. Y tenemos la maquinita de picar carnicita. Pero eso funciona eléctricamente. Sí, sí, como todo, como todo. Sí, sí, a pila, a pila. Sí, como todo a pila. Y también la sierra esa que... Sí. Porque se corta por la mitad, ¿eh? La sierra es peligrosa. Sí, para cortar la tira de asado. Como le pasó al carnicero, a Mingo, el carnicero de la vuelta a casa. ¿Qué le pasó? Sí, entusiasmado. Porque hablaba de fútbol. Cuando puso la televisión en la carnicería, vio que la ponen, la televisión en todas partes, y él metió la televisión en la carnicería para ver... La noticia ahí, qué sé. Se entraba. Sí, le estaban haciendo un reportaje a un jugador. Justo en la parte donde dijo que ellos entrenaban mucho. No es la cosa que tanto interesan a la gente, ¿no? Y el tipo empezó a mirar así, mientras tanto cortaba una costeleta. Y se dividió. ¿Pero cómo? Se siguió cortando. Se siguió de largo y se dividió él en dos. No, no, pero no murió, ¿eh? ¿Cómo que no murió? No, no sé, ¿por qué? Pues lo llevaron rápido. Lo llevaron rápido. En dos autos lo llevaron. Bueno, menos mal que tenía la cola para pegar ahí en el otro juego. Bueno, eso, eh... No quedó bien, perfecto no quedó. Perfecto, quedó un poquito... ¿Está desfasado? Sí, así como un cuadro. Como un cuadro de Picasso. Incluso los ojos le quedan medio uno más arriba del otro. Quedó un poquito que termina, medio bispo. Termina acá, ¿no? Pero quedó... Le pusieron scotch tape, como una momia, y quedó... Tuvo 45 días... O sea, hasta que soldaba. No se podía mover, ¿no? Es quieto ahí, quietito. Pero así, ladeado, cuando se baña, no le entra agua por la junta, digo, por el... Un poco. Claro. Un poquito así. Porque ya le digo, no quedó perfecto. No. Y escúcheme, para niñas, porque ahora son todos varones, pero mi pequeña costurera... Sí, la costurerita que dio aquel mal paso. ¿Tienes? ¿Tienes? No, tenemos el del kit de secretaria. Sí. Que anda muy bien. Ah, secretaria ejecutiva. Sí, sí, sí. Trajecito sastre. Telefónica. Conciera tubo. Ajá. Y la pequeña cocinerita. Es bárbaro. ¿Cierto? Con todas... Cocinita. Los utensilios. El matambrecito. Sí. Todo lo que puede ser. Qué lindo, ¿no? Que la verdad que... Que se lo sepa desde chico... Ahí está también el pequeño psicópata. Sí, está acá. Tenemos... ¿Qué trae el pequeño psicópata? El pequeño psicópata trae, por ejemplo, bombas de mal olor. Este... Cosas así. Da, y el que usa intestinal se hace daño. Ah. Bueno, ¿va a llevar algo? Sí, el pequeño psicópata. Sí. Ya me parecía que... Al final iba a elegir ese. Deme dos. Este... Este es barato de televisión. Ah. Este... Usted cuando era chico, ¿qué juguetes prefería? El trompo. ¿Y usted? Mire qué bien. El trompo luminoso, no cualquier trompo. Ah, claro. No hay muchas diferencias, sí. No vale. Que apretaba así. Sí. Y allá era ruido. Ah, sí. Y apagaba las luces. Qué vida tan notable. Usted apagaba las luces, ¿no? Sí. Apagaba las luces y el trompo empezaba a recorrer mi cuarto. Y hacía... ¡Uuuh! Y digo yo, buenas tardes. Buenas tardes. Porque nosotros venimos a comprar juguetes. Y somos otras personas ahora. Ahora yo me puse en un negocio de juguetes. Sí. Queremos rodados. Sí. Sulquiciclos, remociclos. Claro. Que tengan una... No, la bicicleta común porque... No, que tengan una gracia. Y bueno... Pequeños jeeps. Ah, tenemos, bueno, los jeeps, dice usted. Sí, sí. Bien. Esos tenemos eléctricos, inclusive, que andan... No, no, tiene que ser con pedales, ¿cierto? Y con pedales tenemos... Para que desarrolle musculatura, piernas... Claro. Los animalitos pedalín. Porque no sé si sabe que tenemos un hijo. Sí. Ah, usted es una señora. Sí. Mi señora. Sí, discúlpeme. No, la vi del eco... ¿Tanto le costó darse cuenta, señor? La vi del eco... Lo que queremos es un caballo a pedal. Sí, tenemos caballo a pedal. Es una especie de caballo embalsamado, como era antes el del sulquiciclo, pero el niño lo monta y pedalea. Y sale a la calle y tipo con el caballo de acá, medio... Y... La porquería. Y... Y... Como si andara a caballo. Claro. Como si andara a caballo. Y además va haciendo la cabecita del caballo, se va moviendo. Se va moviendo. Hay como una especie de imitación. Sí, es extraordinario. ¿Tiene todavía? Sí. Yo vi eso. Yo vi eso. Había un caballo hecho de cartón, imagínese, ¿no? Pero con algunas cosas medio peludas, que hasta eran de... Por ahí podrían ser de cuero verdadero, no qué sé. Entonces... ¿Esto era en un corzo? ¿Dónde estaba? No. En la juguetería. Se vendía en la bicicletería. Y el pibe se sentaba arriba del caballo y pedaleaba. El caballo estaba así con las patas estiradas, pero estaba montado sobre dos ruedas medio disimuladas, que estaban entre las patas de adelante y las patas de atrás. Era como una bicicletita, pero era un caballo. Y el tipo pedaleaba y el caballo iba para adelante, pero medio que se movía así, subía y bajaba. Subía y bajaba con los ojos fijos el caballo. Pero yo miraba para una cosa siniestra. Siniestra. Vos metías en tu casa eso y a la noche te levantabas y te veías el caballo. Y qué feo si choca, al contrario, queda el caballo tieso, la cabeza por ahí medio partida. Sí, un olor, claro, un olor al caballo. ¿Olor? Porque el cuero no estaba bien curado. Pero que era cuero real. Ah, sí, era cuero real, pero medio así, sin curtir del todo. Pero no lo agarra la lluvia. Sí, te pudría por ahí el caballo. Ese era un juguete espantoso. Levante la mano el que conoce eso, que alguna vez vio eso. Pocos, pero lo han visto, sí. Muy poco, tres personas. Parecido al sulquisiclo, que también era una basura, pero por lo menos tenía el sulqui. ¿Cómo era? ¿Una carretita? Era un sulqui, con dos ruedas, las varas, el caballo, que era el mismo caballo que le acabo de decir, pero con menos compromiso porque no lo tenía que montar. Estaba entre las varas. Y entre las patas de adelante había una sola rueda con la que conducías. Con esa rueda ibas para donde querías. Y entonces vos te sentabas en el sulqui pedaleabas, medio así, pedaleabas. Distanciado. Y veías al caballo, ahí el caballo también tan patético. ¿Para niños era? Para niños, para niños, un poco zoófilos. Sulkiciclo se llamaba. Ese sí, todo el mundo lo ha visto alguna vez. Una porquería. Se lo regalaban a las nenas. Ay, para mí era un sulquisiclo, señores Reyes Magos. Y era una... Tráigame un sulquisiclo. Una gran aspiración como juguete. Era todo una gran aspiración, por suerte, pocas veces concretada, ¿no? ¿Cuántos sulquisiclos se habrán fabricado? Pues no lo sé, no sé. Querido, vamos a comer juguete. Sí, sí, pero... ¿Qué tal? Buenas tardes. Juguetes que no sean velicos. Sí, juguetes tiernos. Que no sean velicos, porque queremos juguetes instructivos. Bueno, tiene toda la variedad de juegos de encastre. No, no, eso... No, no sé de qué se trata, querido, pero... No sé, pero ya me está sonando un poco mal. No, se trata, señor, de encastrar las piezas en el lugar indicado. ¡Ah, el mecano! El mecano en el ser de Rusia. No, el mecano es otra cosa, es para armar. También tengo mecano. También tengo juegos para armar, es una cosa... Mecano, mis ladrillos... La niñez debió haber sido espantosa en otro tiempo. Chicos, con unas piezas, unos tornillos, tratando de armar una... No sé, un excavador, trabajando, una porquería. Pero también tiene... Y después iba a dar una vuelta en un zulquisito con el caballo. El caballo medio para el costado, una mirada... Como si terminaran de degollarlo al caballo. Claro, mejor den el piolín y el palito. Nuestra niñez fue una basura, señor. Todos dicen que antes eran más felices los niños. ¿Estás loco vos? Por eso le digo la pelota, señor. Lleve la pelota. No, no, no empieces, no empieces con cosas así. Que no es peligrosa. ¿Puedo hablar un segundito con mi marido? Sí, sí. Sí, decían ustedes. Decían entre qué. ¿Qué va a comprar, señora? Si no, se ofreció nada. No, 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 un segundo con mi marido. Vamos, no, de este negocio. Este te fue un desastre. Muchas gracias. Estuviste hablando media hora vos con él y no te ofreció nada. Tengo que decirte algo. Sí. Soy ladrón. Me casé con vos por una tapadera. Pero yo soy ladrón. Soy asaltante. Pero ¿qué me lo tenés que decir en el negocio? Nunca me lo dijiste antes. Sí, bueno, pero me acorralaste. Rubén. En una situación que quedé acorralado. Pero si no te dije nada de él. Te dije de los jóvenes. Por ejemplo, ante un extraño, yo lo quiero asaltar. Yo lo quiero asaltar. Hace 15 años. Nunca te lo dije que era ladrón porque vos siempre tenés algo que hacer. Pero ¿cómo no me vas a decir algo que es fundamental? Es una forma de vivir. Bueno, te lo estoy diciendo ahora. Ya está. ¿Está bien? Soy ladrón. Bueno, listo. ¿Y yo qué hago acá en este juego? Bueno, ¿me seguís o te vas? Nunca robé a nadie. Bueno, estamos juntos. ¿Qué va a llevar el señor? ¿Qué van a llevar? Momento. Yo me quedo acá, pero no sé cómo puedo reaccionar, ¿eh? Estoy nerviosa. Eh, mire. ¿Qué va a llevar? No más, nos vamos a llevar todo el dinero. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo el dinero? ¿El dinero de juguete? Sí, señor, porque esto que tengo aquí es una pistola y no de juguete. Eso no es una pistola. No, aquí, aquí. Ah. ¿Y cómo sé que no es de juguete? Porque yo te tiro un tiro y si te mato es que es verdadera. ¿Y usted? ¡Dame todo el dinero! Pará, compadrito. Momentito. Momentito, momentito. ¿Me dejas hablar con el señor, querido? Sí, pero un momento, nada, porque el que está asaltando acá soy yo. Bueno, momentito. Bueno. Cuidado conmigo, ¿eh? Sí. Ah, sí, porque yo soy bueno, pero cuando asalto... ¡Ah! Señor, es un chorro, usted es cómplice. No, no, momentito, eso es lo que quería aclarar. Yo no tengo nada que ver, porque es mi marido, pero me acabo de enterar que es ladrón. Me lo dijo hace un minuto. Pero ¿cómo le va a contar? ¿Hace cuánto está casada, señor? 15 años. 15 años y usted no tiene diálogo con su marido, nunca le contó. Pero de otros temas. ¿Nunca vio algo raro que salía a robar a la noche? Nunca salió la conversación del ladronazgo. Bueno, entonces la tengo como aliada. Ya volví. Sí. ¿A quién tenés boleada, vos? La señora acaba de confesarme algo trascendente en nuestra relación circunstancial. Usted no tiene código. Le acabo de contar una cosa y ya se lo dice a él. Yo tengo el código penal, señora, lo tengo acá arriba de la mesa. ¿Qué le ha dicho mi señora esposa? Su señora esposa me dijo que no tiene diálogo con usted. Eso pertenece al ámbito de las relaciones íntimas. En lo que respecta a usted, limítese a darme todo el dinero y a proceder como procede un verdadero asaltado. A saber, cumpliendo con los designios del asaltante. ¿Usted cómo sabe que esta ametralladora que tengo en la mano no es de juguete? Muy sencillo. Usted me tira y si me mata, es verdadera. Muy bien. Rubén, entonces voy a proceder. Es un juego peligroso, Rubén. Estoy nerviosa. Mi señora esposa está muy nerviosa. Así que si me va a dar el dinero, démelo ahora. Y si no me lo va a dar, avíseme, así lo mato y terminamos con toda esta farsa. Momentito. Que mi ametralladora sea fucsia no tiene nada que ver con esto. Aunque no sea verdadero. Llama la atención también esa calcomanía con el ratón Mickey. Yo decoro así mis armas. ¿Puedo hablar un segundito con mi marido? Claro, linda. Un segundo. Estoy asaltándolo. No tenés otro revólver. Escuchame, no podés meterte en el... Si te querés. Dame otro revólver porque es un tarado. Lo quiero asaltar yo también. Me dieron ganas. Yo no era ladrona, pero viendo lo que... ¿Viste? ¿Viste cómo son? Ellos son insoportables. ¿Sabés qué? Me estás empezando a entender. Te está desafiando. Pero claro. Yo te juro que no entré para asaltarlo. Pero me pensé que esto no tengo, que el otro va a decir yo lo asalto. Yo te apoyo. Tomá esta pistola Ballester Molina. Sí, pero yo la he hecho usar. No importa. No importa. Él no tiene por qué saber que vos no sabés usarla. ¿Me interpretás lo que te digo? Muy bien. Bueno, procedemos. Ah, y yo también lo estoy apuntando. Ahí está. Mi señora esposa también es ladrona para que se vaya entrenando. ¿Y cómo sé que la pistola de la señora no es de juguete? Del mismo modo que... Porque puedo que en cualquier momento dispararle. Ahí está. En cuanto cuestre como se dispara... Bueno, ¿qué es lo que quieren de mí? Vos decíle que sí que sabés. Yo sé de disparar. Apretando esta carcasa de plástico. Cuidado, señora. Tenga cuidado. No se juegue con las armas. Muy bien. Vacíe esta caja registradora. Bueno, está bien. Me veo en una situación sin salida, ¿verdad? Sí, sí. Es lógico. Suerte que se ubicó. Sí, sí. Del peligro que está corriendo. Justo me agarraron con un arqueo de caja. Ah, sí, sí. ¿Con un arquero de dónde? Con un arqueo de caja. ¿Es un juguete? No, estaba contando todo el dinero. Ah, qué bueno. Fantástico. Digamos que en el mejor momento. Que gané por las ventas del Día del Niño. Sí, un momento. Escuchame, antes que digas nada. El reparto entre los ladrones no se hace en el mismo lugar donde se comete el asalto. ¿Entendés? O sea, le sacamos toda la guita, yo me la agarro, después la repartimos en casa. Porque hay gente que se pone a repartir la guita en el mismo lugar donde hicieron el asalto antes de terminar lo mismo. Rubén, yo soy tu esposa. Bueno. No hay ningún problema conmigo. Muy bien. Deme todo el dinero. Bueno, tiene una bolsa porque es mucha plata. Sí, póngamelo acá. Bueno, son 17 millones de pesos. ¡Epa! Mirá con la cara que tenía como... Nos va bien, nos va bien. Nos va bien. Y eso que no le vende nada, no nos vendió nada. No, no. Estuvimos media hora. Es por la crisis, antes le iba mejor. Bueno, póngamelo acá. Sí, no sé, a ver, otra bolsa. Espero que vamos a contarlo. Sí, sí, vamos a contarlo. Nos vamos a contar 17 millones. Vaya contando. Vaya otra bolsa, señora. Sí, pero este dinero es raro, ¿eh? Es chiquito los billetes, ¿no? Banco de la Alegría. Sí. 500 pesitos. Y la foto de... Del Arguirucho tiene la foto. Este hombre se está burlando de nosotros. A mí me parece que nos está tomando el pelo. Sí, sí. Bueno, si quieren les hago un cheque. Ahí está. Eso estaría bien. Es una buena idea. Les hago un cheque, ustedes van al banco, lo cobramos, y lo cobramos, y chau, y listo. Y terminamos con este asalto. Y no andamos con dinero el signo. Claro, que están perdidos con todos los chorros que hay por ahí. Bueno, muy bien. ¿Un cheque por 17 millones o un poquito más? Sí, 17 millones. Por los gastos. Hagamos 17 millones 100. 100. 100. Por los gastos, las molestias. Para la carne. Sí, está bien. 17 millones 100. ¿El baby check se iba a hacer? Bueno. ¿Cómo baby check? Sí, sí. Banco. Offshore. Muchísimas gracias. No, no, pero... ¿Usted quiere que le firme algún recibo, alguna cosa que le sea? Rubén. Para la FIS. Rubén, ¿no viste lo que se dice el cheque? ¿Qué es? Es de miniatura. ¿Viste el color? Fucsia. Y sí. Baby check. ¿El baby check? Ah, no, no, señor. Me tiene que dar un cheque... Discúlpeme, esto es una santo serio, ¿eh? Sí, bueno. ¿Un cheque de juguete? Sí. ¿Qué sé? A mí se me está yendo la paciencia. Muy nerviosa. El pequeño banquerito. Me quedé sin chequear. Ahora, si quiere, le doy... Bueno, listo. Matémoslo. No, ¿cómo matémoslo? Eh, sí, señor. Le dimos todas las oportunidades. No, tómele. Le doy el cofre del tesoro con todas estas monedas de oro. Sí, lo que sea. Uh, mirá. Todo este cofre. Sí, qué sueldo. La verdad que vamos arrastrándolo. Sí, y... ¿Usted tiene algún patrullero de juguete? Eh, no, aquí no. ¿Usted se refiere al de la puerta? Eh, no. Me refiero a la sirena que estoy oyendo. Esa debe ser un juguete. Que se activó con el avión. Eh, no me diga que usted llamó a la... Sí, se escucha cada vez más cerca la sirena, ¿eh? Ahí está. Soy el comisario mayor inspector. ¡Epa! Marchen presos todos. Momentito, ¿quién es? El comisario mayor inspector. Un momento. ¿Cómo sé que es verdadero y no de juguete? Gracias. 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 Gracias.